...bueno, vaya merendola que nos han preparado en Casa Guerrero... ...que es un clásico, en Sanlúcar, Barameda, la calle Ancha... ...con una repostería artesanal, fácilmente reconocible... ...porque esos son los aromas, los sabores y la vista de nuestra infancia... ...de cualquier cumpleaños, ¿no?... ...las bizcotelas, las carmelas, los bollos... ...las tostas pardas, en fin, bueno, las berlinas... ...estamos con Macu, que es la tercera generación en Casa Guerrero... ...Macu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por abrirnos las puertas... Nada, es un placer... Oye, vaya merendola, no sé, vamos a conformarnos con Merli un poco más... ...porque es verdad que esto da gloria nada más que echarle un vistazo... ...Macu, a ver, Casa Guerrero, ¿esto qué significa? Casa Guerrero para Sanlúcar, objetivamente... ...esto lo más fácil sería decirnos tú, bueno, que lo digan otros, ¿no?... ...pues Sanlúcar sería Anca Guerrero... ...Anca Guerrero... ...Anca Guerrero... ...y esto significa tradición... ...tradición y un... ...me gusta verlo como una empresa de cajas de recuerdos... ...cualquier visitante, cualquier persona de Sanlúcar... ...ve una caja, un dulce... ...y huele, que es lo que tú has hecho... ...y le vienen esos recuerdos de la infancia... ...el padre, la tía, el primo... ...hay un recuerdo común que dice que... ...mi madre cuando me llevaba al médico... ...siempre me traía a Guerrero a comprarme plantillitas... ...ese era el consuelo... ...si vienes al médico al pinchazo o porque estuvieras malo... ...después hay plantillitas... ...Anca Guerrero... ...Anca Guerrero... ...entonces pues... ...esa es la tradición... ...bueno... ...tu abuelo, tu tío... ...y yo... ...y tú... ...que además te... ...esto es muy joven, con veintipocos años... ...tienes que hacerte cargo del negocio... ...sí, con veintidós años... ...pues si no se perdía... ...exacto... ...mi tío... ...pues se jubiló ya... ...pasada la edad de jubilación... ...creo que fue a los sesenta y ocho años... ...ya estaba cansado desde la niñez de estar trabajando... ...y de sacar la empresa hacia adelante... ...y yo en ese momento estaba trabajando... ...en una tienda de deporte... ...y digo... ...no, no quiero que se pierda... ...esto es un trabajo... ...duro... ...pero muy gratificante... ...o sea que no te arrepientes para nada... ...de haber sido la depositaria de esta tradición familiar... ...no, no, no... ...hombre... ...hay días buenos, días malos... ...días regulares, como todo... ...pero la gratificación de sacar un producto... ...de huevo, azúcar y harina... ...eso es... ...vamos, es que te ensancha... ...y además... ...cuando pasas por la calle ancha... ...eh... ...generalmente los niños... ...o bien se escapan de las manos de los padres... ...salen corriendo al mostrador... ...y empiezan con la vitrina así... ...pam, pam, pam, pam... ...hillita, hillita... ...entonces... ...escuchar una voz tan chica... ...que quiere un producto... ...que yo lo elaboro... ...o que lo elaboramos nosotros... ...pues... ...tú dices... ...vale... ...me da igual... ...me da igual... ...los... ...los golpes... ...me da igual... ...el trabajo duro... ...el dolor de espalda... ...pero es que eso te alegraría... ...te alegraría... ...y limpiar esas huellas de atilares... ...de la vitrina... ...esas manitas... ...verdad... ...ansiosas y... ...ilusionadas de los niños... ...bueno, esta merendola... ...aquí tenemos lo más... ...típico de Casa Guerrero... ...exacto... ...reconocible... ...bueno, sin decirlo por supuesto... ...yo es que le tengo mucho cariño a las bizcotelas... ...y no solamente por estar buenísimas... ...sino porque también es un recuerdo de mi infancia... ...de cuando mi abuelo... ...venía a Sanlúcar y se daba bizcotelas... ...y merendábamos esa tarde bizcotelas en casa... ...en casa de los abuelos ¿no?... ...es una selección muy fiel... ...de lo que siempre ha sido Casa Guerrero y sigue siendo ¿no?... ...esta representación ¿no?... ...¿qué encontramos por ejemplo?... ...pues mira, encontramos... ...un bollito, un suizo... ...lo tenemos aquí... ...tenemos las carmelas... ...de rellena de crema pastelera... ...o crema de chocolate... ...tenemos unos aldres de mantequilla... ...tenemos por aquí una bollería elaborada por nosotros... ...que es... ...estos son unos donuts de manzana... ...que es con manzana... ...ah, con manzana... ...con manzana, manzana, manzana de... ...manzana, manzana, de verdad vamos... ...los donuts, berlina frita... ...en aceite de oliva... ...porque todo lo elaboramos aquí... ...el aceite de girasol no entra... ...eh... ...nuestras madalinas... ...y el aceite de palma mucho menos ¿no?... ...bueno... ...sacrilegio hombre... ...eh... ...las magdalenas... ...¿vale?... ...que son como unos bizcotes... ...son unos productos alargados... ...los bizcochos de soletilla... ...que es el primer dulce que... ...le damos a los niños... ...porque se deshace en la boca... ...no tiene tanta cantidad de azúcar... ...es muy fácil de digerirla... ...en fin... ...el primer alimento que le podemos ofrecer... ...o sea Jaime que tiene diez meses... ...ya ha probado uno de esos seguro... ...se puede imaginar ¿no?... ...a Jaime es el hijo de Macu... ...que es la cuarta generación... ...de Casa Guerrero... ...los tradicionales pestiños... ...que lo tenemos en formato grande... ...o de canutillo... ...frito en aceite de oliva... ...y eso lo haces todo el año los pestiños... ...todo el año tenéis... ...tenemos una oferta a una serie de clientes... ...que lo piden todo el año... ...entonces se lo ofrecemos... ...miel de la Sierra de Grazalema... ...de un apicultor de aquí de Sanlúcar... ...proximidad todo ¿no?... ...todo... ...si lo tenemos aquí al lado... ...para que a muy más lejos buscarlo... ...exacto... ...claro... ...tocinos de yema... ...sí... ...porque eso es otro tema... ...que podríamos hablar muy extendido... ...de los tocinos afanados y ese tipo de cosas ¿no?... ...exacto... ...exacto... ...las bizcotelas... ...las alpisteras... ...nosotros... ...muy típico de Semana Santa... ...las alpisteras, los melindricos ¿no?... ...exacto... ...lo que pasa es que... ...como... ...con esto del confinamiento... ...que ahora han abierto... ...digamos las puertas... ...¿no?... ...para que puedan venir... ...personas de Sevilla... ...de Madrid y todo eso... ...entendemos que eso... ...esa clientela... ...se han perdido las alpisteras... ...aunque la tenemos disponible... ...en la página web... ...sí... ...pero... ...no es lo mismo comértelo en Madrid... ...que comértelo aquí... ...hombre pues no... ...como la manzanilla... ...exacto... ...sí hay un... ...una idea... ...una idea... ...antigua... ...que la manzanilla cuando salía... ...de las tierras de San Lucas... ...o de Jerez... ...del marco de Jerez... ...ya perdía toda la esencia ¿no?... ...sí... ...pues todo igual... ...pues todo igual... ...pero vendéis mucho online... ...tenéis una parte importante ya... ...de la venta online... ...a través de la web ¿no?... ...sí sobre todo pues... ...en Navidad... ...sí... ...bueno la tienda online... ...está abierta todo... ...todo el año... ...pero sí que hay más... ...más ventas en invierno... ...con los productos de Navidad... ...con los productos de las duquesas... ...los alfajores... ...los mantecaos... ...todo eso... ...que claro... ...entendemos que para 15 días... ...hacer el traslado de Madrid... ...de Barcelona y todo eso... ...pues es difícil... ...o personas que... ...o familias que están completas allí... ...pero son originarias de San Lucas... ...entonces... ...compran el producto... ...y se lo consumen con su familia... ...después... ...otra cosa... ...eh... ...otro producto... ...muy característico de aquí en San Lucas... ...son las tortas... ...sí... ...cualquier visitante... ...turista... ...o familiar de San Lucas... ...o mismamente... ...los de aquí... ...los lugareños... ...pues... ...se llevan sus cajitas de torta... ...cuando van a visitar a sus amigos... ...yo lo hago... ...yo tengo amigos... ...yo tengo amigos en Madrid... ...y yo cuando voy a Madrid... ...abro la maleta... ...le digo... ...toma la cajita de torta... ...esto como cuando lleva Paco Martínez Soria... ...con el canasto... ...con los pollos... ...los chorizos... ...el queso, el aceite... ...yo siempre digo que las puertas... ...es abrirlas con las pies... ...porque ahí se te abren todas las puertas... ...entonces tenemos... ...las tortas de aceite... ...yo con tu permiso voy a coger una... ...porque es una causa... ...muy característica de este obrador... ...es una torta cóncava... ...no es plana... ...¿ves?... ...mira, claro... ...otra cosa es... ...el crujido... ...sí... ...y otra cosa... ...es... ...otra característica... ...es la almendra en el centro... ...almendra, almendra... ...almendra, almendra... ...semillas de matala uva... ...sí... ...harina, aceite de oliva... ...y ya está... ...y estas manos... ...y las de mi equipo... ...yo no me quiero meter con nadie... ...con nadie... ...pero estas sí que son legítimas... ...y ahí lo vamos a dejar... ...bueno, cuestión de gusto... ...ahí lo vamos a dejar... ...bueno, hay que... ...esto yo tengo que hablar sobre el terro, ¿eh? ...vamos a empezar por dónde... ...es broma, es broma... ...esto por dónde empezamos... ...bueno, si no... ...sí de imposible... ...las tortas entonces... ...es una muestra del botón de... ...con lo que estamos trabajando... ...muy artesanal... ...apostáis por... ...los dulces que siempre han funcionado... ...eso no quita para que también vayáis innovando... ...claro, bueno... ...por ejemplo... ...nuevos sabores... ...nuevos formatos... ...eh... ...intentamos siempre... ...eh... ...no quedarnos solamente con la clientela... ...digamos... ...tradicional... ...sí... ...sino vamos a... ...abrir un poquito más de mercado... ...para la clientela joven... ...nos conozca... ...aunque ya... ...tienen la idea de sus padres inculcados... ...pero sí que... ...porque... ...porque nos vamos a quedar siempre con Sota Caballo Rey... ...ya... ...totalmente... ...de mi labor es ahora mismo... ...pues primero... ...venta online... ...modernización de la empresa... ...cara de venta... ...no cara de obrador... ...de puertas para adentro... ...exactamente igual que como fue con tu abuelo... ...vamos... ...te puedo dar una anécdota... ...el... ...este horno... ...sí... ...este horno... ...es de mi abuelo... ...era de mi abuelo... ...con el pobre Fabricio... ...sí... ...está patentado en 1958... ...ya está amortizado... ...y sigue funcionando... ...igual de bien... ...es que estas máquinas antiguas... ...y sigue funcionando... ...esto dura lo que es leche... ...casi toda la... ...la industria está... ...en torno a los años 70... ...que cuando digamos... ...incorporo un poquito más de maquinaria... ...que nos ayude un poquito en el proceso... ...porque... ...el simple hecho... ...por ejemplo... ...del azúcar molida... ...o sea el azúcar glass... ...mi tío... ...que era la segunda generación... ...me ha contado que se sentaba... ...con un mortero de piedra... ...un palo súper grande... ...y él mismo molía... ...y él mismo molía el azúcar... ...en fin... ...bueno... ...eh... ...a mí me ha encantado venir a Casa Guerrero... ...no por el espectáculo visual... ...sino también por encontrarnos con Macu... ...que fue una valiente en su día... ...que se... ...lanzó ahí... ...o sea con su título de educación... ...especial... ...que además te dedicaba... ...infantil perdona... ...te dedicabas a eso... ...y iba a ser tu vocación... ...y dice oye... ...esto no puede perderse... ...no se puede perderse... ...y así sigue Casa Guerrero... ...luciendo así de bien... ...Macu muchísimas gracias por recibirnos... ...nada... ...larga vida a Casa Guerrero... ...y que nosotros nos veamos... ...exacto... ...muchas gracias... ... ...rago...